Ok, esta estrategia es un poco más rarita. Ok, en este caso es la existencia de un tipo de anormalidad determinada. Es prácticamente igual, es como un modificador, pero sencillamente para decirte y guiarte qué es lo que hace falta con el paciente. Esto usualmente es para implementar cosas. Y en este caso, si una anormalidad, si algún problema existe, es saber reconocerlo. Esta misma estrategia que está aquí, señores, es la misma que se va a usar en el examen nuevo en lo que se llama Reconized Q. O sea, en la primera pregunta de los casos de estudio, esta es la estrategia. Veo mis montoyos, que está por ahí. Ve, Kenia, esto sirve para la nueva. ¿Ves? Igual. Ok. Bien, en este tipo de preguntas, el escenario cuando se describe, lo que se va a tratar de buscar es una frase o palabras o pedazos de fragmentos donde existe algún problema con el paciente, pero que no sea adentro normal. Porque recuerden que lo normal es más importante a veces que entender para poder reconocer lo que está mal del paciente. ¿Ok? Por tanto, si una anormalidad, si un problema existe en una pregunta, la respuesta va a estar encaminada a tanto a hacer un assessment adicional al paciente como la pregunta anterior, ¿vieron? Que es colectar información a la hora o una intervención que sea requerida. ¿Ok? Por tanto, continuar monitoreando o documentando nunca va a ser una respuesta correcta en este tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? No seleccionan esas opciones. En este caso. Que me dijera dónde está el modificador aquí y dónde está la guía. ¿Quiere hacerlo usted? Ok. Para mí, el modificador es que es who is taking the digoxin that is complaining of nausea. Ese es el primer modificador. Muy bien. Excelente. O sea, muy bien. Veo cómo funciona. O sea, esta es la condición especial de este paciente. Sí. Si este paciente está tomando un medicamento que tiene ciertas características, y lo importante es que dentro de ese también, no es solamente el hecho de que está tomando algo, sino que está quejándose de que el paciente tiene náusea. ¿Ok? Entonces, la lógica indica, es digoxina y tiene náusea. La náusea puede ser, puede ser sinónimo de qué? Aquí. En este tipo de pacientes. ¿Qué es el paciente? ¿Cómo? De toxicidad. De toxicidad. Pudiese ser. O sea, todavía no sabemos. ¿Ok? Pero pudiese ser. Muy bien. Porque los signos de toxicidad, mis morejón, los iniciales, los que comienzan. O sea, tú eres enfermera. Imagínate, tomando digoxina. Y los signos iniciales que pueden ocurrir de toxicidad por digoxina, ¿cuáles son? Pero pide náusea. Muñoz, está tirándome duro. La náusea. Quítame la náusea, no la náusea. Ay, a vos tú. ¿Qué? Sentido común. Me gusta, me gusta. Esa es la cosa. Ok, no, oye, oye. Lo que es el César es el César. Tranquila. Que así funciona. Sí. Pero. Otra. ¿Cuál más? Vómito. Me encanta el vómito. ¿Cuál más? Si viene la náusea, pero no hay un vómito. El vómito, la lógica. Ok, vamos a ponerlo de esta manera para que lo acaban de entender, porque veo silencio y es algo que deben saber ya. Los signos iniciales en toxicidad por digoxina, es una pregunta testeadísima. Son cualquier signo gastrointestinal. ¿Ok? Cualquier cosa que pertenezca al sistema gastrointestinal puede ser un signo inequívoco temprano de toxicidad. O sea, dolor abdominal, anorexia, que es muy común, el vómito, la náusea, ¿verdad que sí? El sabor metálico a la boca, cualquier cosa que tenga que sea referida a sistema digestivo. ¿Ok? Ya arrime, ya eso es tardío. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, la enfermera gana, o sea, colecciona adicional a la cementana y chequea los más recientes resultados de laboratorio. Ese es su estima. Pero hay dos modificadores. Está tomando digoxina y tiene náusea. Muy bien. Y en mi cabecita ya hay toxicidad. Por tanto, lo que voy a buscar aquí va a ser, o qué de los electrolitos laboratorios tiene que ver con la digoxina. O sea, hay alguno de ellos que tenga que ver con la digoxina. Ese es mi pensamiento. Por tanto, ¿qué necesita mi cliente? Me necesita mi cliente que yo lo vigile y monitoree un laboratorio que tenga una estrecha relación con la digoxina que le está tomando. Esa es mi necesidad. Y por tanto, dentro de ello hay uno solo. Y punto. Y esa es la respuesta. ¿Verdad que sí? Y la respuesta correcta es la de los otros. Ahora, hay un detalle. Ahora hay un detalle. Siempre es el potasio. Pero sin embargo, ¿por qué a quién puede indicar algo? Porque bueno, está 3.3. ¿Cuáles son los niveles normales de potasio? Entonces, ¿este potasio es normal o no? No. Está bajo. Está bajo. Por tanto, al estar bajo, recuerden que la hipocalemia es el principal indicador de toxicidad por digitalismo. Y todos los demás. ¿Ok? Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a un... Exacto. Una pregunta muy fácil. ¿Cómo? Un placer responderte. Ok. Siempre que tú veas esto, son las unidades de medidas en las cuales te van a dar. Esto se llama miliequivalente por litro, que es la unidad normal en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el problema es que el ENCLAN, el ENCLAN, es el examen oficial de enfermería, no solamente en los Estados Unidos. Está en Canadá, en Israel, y en las escuelas que no estén en los Estados Unidos, por ejemplo, hay escuelas, por ejemplo, en República Dominicana, en lugares determinados, en Marruecos también creo que hay una, que es la universidad americana de no sé qué. O sea, hay lugares, hay países que tienen escuelas en las cuales ellos gradúan estudiantes nada más para los Estados Unidos. Son compañías norteamericanas que viven, que tienen un negocio en Brasil, en no sé dónde, pero todos los que se gradúan ahí están cuadrados para trabajar en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Que por ley tienen que poner las unidades de medidas que son de esos países. Por eso, en la mayoría de los países hispanos, latinos o de escuelas francesas ponen milimoles. Entonces, el ENCLAN, como tuvo un problema grave, por ejemplo, ¿por qué antiguamente en el ENCLAN se ponían las nomenclaturas, los nombres comerciales? Pero es que los nombres comerciales de los medicamentos son nombres comerciales de compañías norteamericanas. Pero los canadienses, los noruegos y los alemanes fabrican también medicaciones, medicamentos, y le ponen el nombre comercial que está bajo el copyright de ese país. Por tanto, la aspirina, por así decirlo, se llama aspirina en todos los lugares del mundo, pero si le van a poner una marca, una marca es alemana como la Bayer, o una marca inglesa o una marca. Entonces, eliminaron todos los nombres comerciales, ¿por qué? Porque las enfermeras canadienses tienen todo el derecho legal de hacer el ENCLAN como lo hacen ustedes. Porque ellos también, si una enfermera canadiense hace el ENCLAN, tiene el derecho de trabajar en su país. Ya entiendes, igual que en Israel. En Israel, una enfermera israelí hace el ENCLAN y le sirve para trabajar en su país, aquí y en Israel. Pero, ¿qué pasa? Es que el examen tiene que estar dado por los elementos de Israel o los elementos de Canadá. Entonces, quitaron los nombres comerciales porque el nombre genérico es el mismo nombre para todos los países del mundo. Igual pasa con esto. Por eso es que pones mil equivalentes y al lado pones que esta equivalencia, 138 mil kilaventes por litro, es lo mismo que 138 milimoles por litro. Por lo tanto, un milimoles es lo mismo que un mil equivalente. O sea, funciona para los Estados Unidos y funciona para el país que sea. Y la pregunta sale de donde tiene que salir. ¿Estamos de acuerdo ustedes? Muy bien. No sé si contesto su pregunta, Miss Torres. Gracias. Un placer. Ok, seguimos entonces. ¿Verdad? Por lo tanto, el primer paso es el approaching, ¿verdad? Determinar si hay una normalidad. Esa es la estrategia de la normalidad que sí, que ahí digo, sí, el paciente está tomando la acción. Por eso es que es muy bien dicho, ese es su modificador. Es localizar donde está el problema y entonces hace un asermen, como el potasio, ¿ves? O hacer una implementación de algo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estaba muy fácil, pero bien. Bien. Otra pregunta. Con ejemplos. Aquí tenemos una enfermera de home care, que está haciendo un chequeo postpartum importante. 48 horas después del postpartum. Recuerden, cuando salga un número, eso es importante. ¿Estamos de acuerdo? Si no hubieran querido ser, si no le querían poner énfasis a eso, hubieran quitado 48 horas. Y hubieran puesto sencillamente que está haciendo un chequeo postpartum. Y no te dice qué tiempo. Por lo tanto, el ponértelo con 48 horas, ya ahí está la normalidad. ¿Ok? O sea, la normalidad es que el paciente tuvo hipertensión gestacional. Y fue dichar del hospital con una ligera preeclampsia. ¿Vieron? A nadie. Vamos a hablar en plata. Vamos a hablar algo que es importante. A ninguna, en la vida real, a ningún paciente se le da de dichar con una ligera preeclampsia. ¿Ok? Porque es importante. Fíjense algo que es importante. La preeclampsia la da el feto. Aparte de las condiciones de la mujer, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la solución definitiva de una preeclampsia o de una hipertensión gestacional? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Ella debería estar eliminando fluido. No, no, no. La pregunta no es esa. La pregunta es cuál es el tratamiento definitivo. Profe, es esta. Si lo sabes. Terminante de la pregunta. Ahí está. Es esa. O sea, paréntelo. Esa es la solución. O sea, si usted pare, se soluciona. Sin embargo, en la pregunta, ella está postpartum. Y todavía tiene preeclampsia. ¿Ya vieron? ¿Ok? O sea, básicamente, ella continúa con preeclampsia. En la vida real nadie le dan de alta. Pero tú tienes que asumir la pregunta como el maravilloso mundo de os. No se pongan a preguntar, bueno, pero es que eso no puede ser. Esa es la pregunta y es lo que hay. Y lo que hay es lo que hay. O sea, uno no se puede fajar con la pregunta. Ese es el primer punto. ¿Ok? Por tanto, es como las películas. Tú ves una película de ciencia ficción y dices, coño, que la sedupe. Pero usted se lo cree. ¿Verdad? Y usted asume en ara de el espectáculo. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ok? Por tanto, tiene hipertensión gestacional que fue dichar del hospital con una ligera preeclampsia. ¿Ok? De hecho, preeclampsia e hipertensión gestacional es lo mismo? No. No lo es. ¿Ok? ¿Cuál es la hipertensión gestacional? ¿Qué características tiene? ¿Cómo usted la ve? Para que una paciente tenga hipertensión gestacional en el embarazo, bueno, gestacional, ¿qué características tiene que tener? Si la preeclampsia es igual, pero esa no es la diferencia. ¿O no? ¿No lo es? La hipertensión gestacional y la preeclampsia, las dos, son después de la venta de semana. Por tanto, yo estoy preguntando las diferencias, no lo que es igual. ¿En serio hay silencio sepulcrado aquí? Claro. Es un tema... ¿La gestacional, profe, afecta al bebé y a la mamá? ¿Cómo es? ¿La gestacional hipertensión afecta a la mamá y al bebé? ¿Y la preeclampsia? No. ¿Pero no afecta al bebé? No. ¿Puede que no afecte al bebé? ¿Y si no afecta al bebé, por qué hay que sacarlo? Sí, sí lo afecta a los dos también. Esa no es la diferencia. Yo no voy a explicar. La diferencia es muy simple. En la hipertensión gestacional, lo único que la mamá tiene es básicamente presión alta. Se acabó. Eso es todo. Ahora, cuando esa mamá tiene presión alta y a eso se le suma, que empieza a botar proteína por la orina, o sea, proteinuria, que las grasas dentro de ella empiezan a subir, es decir, hiperlipidemia, hacen la triada de aumento de presión arterial, más proteinuria, más hiperlipidemia. Eso es una preeclampsia. Y esa preeclampsia, tú le sumas convulsiones y la conviertes en una eclampsia. Es todo. Es el añadirle problemas a la enferma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto es una paciente que tenía una hipertensión gestacional y ahora es empeorada en un cuadro extra. Muy bien. ¿Qué finding indica que la preeclampsia está sin resolver? Entonces, básicamente, lo único que hay que buscar aquí, ¿qué cosa es? ¿No? Sí. Esa no es una pregunta. Estamos obsesionados con la respuesta. La 1. ¿Qué hay que buscar aquí? No me diga el número, señores. A mí no me importa el número. Lo que está. Me interesa qué están buscando. El ejercicio de ellos es ejercicio de estrategia. Yo no quiero que me... Yo le doy la respuesta, vaya. Eso es lo de menos. Quiero llegar a la respuesta. Lo inestable en el paciente que no se lo soluciona. No hay diferencia entre la preeclampsia y la habitacional. Ok. Pero más que eso. Lógica. ¿Qué busco alguien? Un signo o un síntoma de preeclampsia. Un síntoma de preeclampsia. Lo que no sea signo o síntoma de preeclampsia no es una respuesta correcta. Porque si me dicen qué indica que está sin resolver, es porque aquí no aparece. Entonces, lo primero que tengo que conocer es... Muy bien dicho. O sea, ¿qué es la diferencia? Y esa es la guía. Pero entonces esa diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya entendieron? O sea, es la lógica. ¿Vieron? Pero lo que yo quiero... Señores, miren. El ejercicio que yo quiero hacer es llegar a la respuesta. Porque aquí está muy fácil. Claro. Porque estos son ejemplos normales. Cuando yo le pongo una pregunta como Dios manda, que ustedes no la puedan ver, entonces... Necesitan llegar. O sea, el caminito es el mismo. No tiene importancia si le dan bien o no a la pregunta. Lo que tiene importancia es cómo llegan a ese camino. ¿Entienden? Que el entrenamiento es ese. O sea, ¿cómo llevo allá? ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi modificador? ¿Qué necesita mi paciente? ¿Qué tengo que buscar aquí en este tipo de preguntas? Esto es un ejemplo, pero puede ser cualquier otro. ¿Ya me entienden? Claro, la respuesta correcta es muy simplona, ¿verdad? Claro. ¿Entendí? ¿Ok? Pero bien, o sea, ¿cuál es el modificador? ¿Qué tal está diciendo que no hay que resuelve? ¿Ves? El modificador es que tiene una... Si ya tuviera atención bien, ¿qué tal se te quita? Por tanto, lo que voy a buscar es la normalidad que hay, ¿sabes? ¿Otro síntomas? Dentro de ellos, ¿ves? El uraninario se ha incrementado. ¿Eso es bueno? ¡Eso es bueno! ¡Buenísimo! Eso no tiene ningún tipo de problema. Ahora, si tú dijeras, porque dijeras, no, proteinuria. Esto no quiere decir proteinuria. No. Es decir que está orinando más. Si está orinando, está bueno. Cuando ustedes tienen la presión alta y le dan hidrobrotiazida, no orinan más, eso no alivia la presión anterior, porque disminuye la bulemia. Entonces, esto es tremendo mecanismo, buenísimo para ella. Esto no es nada malo. No. No hay evidencia encontrada. Está bien. Está muy bien. Y la presión ha retornado. Cuando dijo Einstein, cuando usted elimina lo imposible, esto es imposible. Esto es imposible. Esto es imposible. Y esto es imposible porque lo que quede, por raro que parezca, es la solución. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos. Muy bien. Son las 8 y 8. Antes de pasar a una próxima estrategia, vamos con un pequeño break.